¿Qué es la expectativa de las mejores? ¿Refuerzos confirmados ya para el comienzo? Que vengan mis chicos a jugar conmigo, pero el problema es que no hay jugadores, no hay jugadores disponibles y bueno, para los puestos en que necesitamos prefiero a alguien de confianza y que haya jugado mucho tiempo conmigo. Leo jugó más de 10 años conmigo, antes que tener un chico nuevo, probarlo y si no ya tenemos que hablar de jugadores de ciudades muy lejanas donde vos tenés que conseguir un alojamiento, un lugar para comer y todo eso, que no es la idea. ¿Cuánto hace que nos dirigís a los dos chicos juntos? Mira, los tuve en Unión de Totoras, mi último paso tuvieron los dos juntos, los dos chicos juntos, es más, en un momento estuvieron los tres juntos y mi hermano, los cuatro y yo dirigiendo. Hemos jugado mucho tiempo juntos, para ellos yo creo que, yo lo tomo como que son jugadores, un jugador más, para ellos creo que es más difícil, porque todo lo que pasa acá sigue después en casa, porque cuando hay que corregir algo, cuando hay algo que no gustó, se sigue charlando mal en casa, entonces a veces ha generado una recarga extra, por eso yo hacía, me hice la idea de que no iba a juntarlos más, iba a ir a verlos jugar en otros clubes, resulta que bueno, se dio de nuevo la posibilidad de que estemos acá y va, ya está. ¿Con estos tres refuerzos está o hay posibilidades de un cuarto? Mira, la idea del año pasado, nosotros arrancamos con dos refuerzos, después bueno, faltarnos biletos y un chico lesionado, sumamos un tercero sobre fin de año, Joaquín no va a seguir, que era Joaquín Piñani el tercero, la idea para este año era sumar dos más, o sea, llevar a cuatro refuerzos y mantener la base de los chicos locales, así que bueno, eso se había charlado ya el año pasado, en estos momentos son tres, nos faltaría un jugador con gol, un jugador que nos sume puntos, que es nuestra mayor falencia. Bueno, obviamente está el grupo de locales, ahora, hay un grupo que vive aquí en Las Rosas y hay otro que va a estudiar Rosario, que ya el año pasó, terminó la secundaria, ¿qué va a pasar con esos chicos? ¿Hay compromisos de que sigan? ¿Alguno va a dejar? ¿Pudiste hablar algo ya? Sí, mirá, ese es un problema que yo lo tenía en cuenta, pero no creí que era tan grave, que los chicos que se nos están yendo a Rosario prácticamente los perdemos para lo que es entrenar, o sea, de mi parte ellos tienen el crédito de que está primero el estudio y después jugar, yo quiero que sigan jugando acá, en el caso de Germán Dieta, de Borgoñones, Che, Caponi, son todos chicos que están estudiando, pero por ejemplo, ahora nos encontramos con que dos de los chicos, fueron 17 el año pasado, los dos mejores proyectos, se van a Rosario y se van a ir a jugar a Rosario, como son Alejo Ciperlen y Joaquín Morón. Entonces vos decís, estoy sumando, tengo, mirás para atrás, decís, estos chicos vienen empujando, vienen bien, y de golpe se van a hacer una carrera y los perdés. Empiezan temprano, ¿cómo está prevista la pretemporada más o menos? Bien, este año iniciamos distinto al año pasado con un profe, se van a encargar de la pretemporada, algo que nos faltó el año pasado y lo sentimos. Va a hacer un trabajo físico él, todos los entrenamientos y después una parte técnica, tres veces por semana, más veces no podemos porque a veces se complica por temas laborales o por los chicos que viajamos de afuera. Y el torneo arranca el primero de marzo, o sea que tenemos un mes y medio para trabajar, pero sí, este año iniciamos con una parte física. Tenés un año de trabajo, digo más allá que se incorpora Leandro, el resto de los jugadores ya lo conocés, ¿se trabajan otras cosas ahora que ya tenés un montón de entrenamientos con la base del equipo? Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que lo mejor nuestro el año pasado fue nuestra defensa. Y en defensa prácticamente trabajamos muy pocos conceptos. O sea, los chicos lo tomaron de entrada, como vi que eso estaba bien, me preocupé por otras cosas. Y ahora ya está, ya nos conocemos, ya sabemos que me puede dar cada uno, ellos ya me conocen a mí, Leandro que se suma ya me recontra conoce. O sea que sí, 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 ahora apuntamos a trabajar cosas más puntuales. Que lo estuvimos haciendo el último mes de entrenamiento, o sea del 15 de noviembre al 15 de diciembre estuvimos trabajando pura y exclusivamente temas técnicos.